Y hoy el presidente Iván Duque se reúne en el Cauca con representantes de los indígenas que durante 26 días protagonizaron los bloqueos en la vía panamericana. Horas antes el presidente se reunió en Popayán con los sectores y gremios más afectados por la minga y anunció un paquete de medidas para mitigar los daños ocasionados por el cierre en la vía. El levantamiento del bloqueo se logró con compromisos que incluyen inversiones en educación, proyectos productivos, salud y vivienda nueva. Los recursos, aseguró el presidente, están estipulados en el Plan de Desarrollo Nacional. Veamos otras noticias de interés en el siguiente panorama informativo. En Robledo fueron capturadas cuatro personas acusadas de secuestrar a un comerciante y exigir 100 millones de pesos para su liberación. La policía también capturó en un centro comercial de Envigado a tres hombres y una mujer que exigían dinero a un comerciante para no atentar contra su vida. 17 hoteles del Peñol y Guatapé fueron sellados temporalmente tras verificar que no tenían los documentos al día o no cumplían con las normas sanitarias. Se logra la incautación de más de 726 elementos, entre esos cobijas, sábanas, almohadas, que no han cumplido con las condiciones higiénicas correspondientes. Las autoridades tratan de establecer que Grupo es el responsable de quemar un bus en la vía Medellín-Quibdó. Hombres armados y vestidos de civil obligaron a bajar a los pasajeros y le prendieron fuego al bus en el sector conocido como Alto del Consuelo. El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General a pagar más de 160 millones de pesos a las víctimas de un atentado con carro bomba atribuido a las FARC ocurrido en el año 2003 contra el Centro Comercial ELSI. Las víctimas demandaron a la Nación por considerar que la cercanía de la Fiscalía con el Centro Comercial los puso en riesgo.